Estamos dando pasos consolidados en la cooperación en el campo militar, de equipos militares, donde nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana viene fortaleciendo nuevos lazos de cooperación, tanto con la Fuerza Armada China como con la industria militar china. En Venezuela hemos creado la zona económica militar, que tiene dos objetivos. Uno de esos objetivos es desarrollar una industria militar modesta, pero que sustente el fortalecimiento de nuestra Fuerza Armada como garantía de paz, de soberanía, de integridad territorial y como garantía de la vida de nuestra sociedad. Esos son otros temas muy importantes que hemos trabajado de manera detallada, de manera minuciosa. Así que hemos desarrollado una jornada intensa. Hoy tuve una reunión muy importante con el presidente Xi Jinping, estuvimos revisando en toda la línea los proyectos de cooperación. Tengo que decir, el presidente Xi Jinping es un líder de una gran sensibilidad humana, de un gran conocimiento de los asuntos del mundo, de una gran claridad, una gran firmeza, tiene una gran valoración sobre nuestra patria venezolana, sobre el papel que jugó el comandante Hugo Chávez, y sobre el destino de nuestro país, Venezuela, y de nuestra región, América Latina y el Caribe. Es un hombre con grandes conocimientos de la historia de nuestras regiones, de nuestra región, de América Latina y del Caribe. Hemos conversado largamente temas de carácter bilateral, todo el mapa de cooperación, temas de carácter biregional. Mañana se instala el foro CELAC, América Latina y el Caribe, con China. Un logon, una hazaña histórica realmente. Cuento.